Hola, buen día, hoy me encuentro en San José, la capital de aquí de Costa Rica. Tengo un día libre, entonces voy a visitar el Centro Histórico de San José a ver qué tal está. Es la primera vez que voy a visitar el Centro de San José. Pretendo hacer un vlog, grabar, contarles un poco de cómo es, pero como nunca he ido, no sé qué tan confiable sea que ande sacando la cámara. Ahora, entonces el vlog va a estar dividido en tomas de la cámara, de la Canon y de mi celular. Ya saben que mi celular a veces no graba bien, entonces si llegan a ver esos cambios tan seguido es por lo mismo. Si no me siento tan seguro de grabar algo, voy a sacar el celular como para un poco más discreto, ¿no? Entonces, pues vámonos para allá. ¡Vámonos, vámonos! Ya estoy en el centro de aquí de San José, literal en el centro, estoy en la Catedral Metropolitana. Quiero entrar, pero la verdad es que me da un poco de miedo grabar porque hay muchísima gente y como no conozco qué tan seguro sea aquí, pues no me da tanta confianza sacar la cámara. ¡Gracias! 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 Sagué la cámara, hay que arriesgarse a grabar videos y que todo salga bien. Estoy ahorita en el kiosco, en el kiosco central de San José, junto a la iglesia metropolitana. Está muy bonito, la verdad es que esta muy bonito este lugar. ¡Gracias! Miren mis nuevas gafas, me costaron mil colones, mil colones son como 30 pesos mexicanos, y decidí mejor grabar con el celular porque es más seguro. Señor, ¿un lugar para desayunar? ¿No lo sabe? Bueno, gracias. Música Estaba buscando un poco de comida sana pero no encontré y estaba mucha gente, mucha gente en el centro, en verdad, mucha gente. Y también en Lucas Junior porque era una tentación para mí. Música Música He llegado al Teatro Nacional, está muy lindo, no sé si puede entrar, cuánto cuesta la entrada o algo así, vamos a ver qué tal está por dentro. Música 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 Al final sí pude entrar solamente como a la recepción de ahí porque ya pasar al teatro como tal no se puede y nada más me encuentro por acá. Música Música Esta es como una plaza central que está aquí junto al teatro y hay muchísima, muchísima paloma. Música 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 Voy a grabar como las palomas comen de mi mano ahorita. Música 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 Y pues si, ya los encontré, ya encontré el museo, pero está cerrado por el día feriado que es y desgraciadamente es el único día que voy a estar aquí, a lo mejor regreso en mucho tiempo o no regreso, entonces ya no voy a tener oportunidad de ver el museo, a ver que otro encontramos. Resulta que los ambulantes no son legales aquí y había muchos ahorita, muchos como en Puebla en las 5 de mayo, pero ahorita nada más que viene la policía, ya todos agarran sus cosas y se van porque se los, les confiscan las cosas, entonces pues no está tan padre. He estado caminando por más de dos horas aquí en el centro de San José, todos los museos están cerrados, muchas cosas están cerradas, los cuales me gustaría visitar, pero como es día feriado entonces no se puede y he decidido venir a tomarme un cafecito con un brownie o un café en una terraza que está muy bonita. Pase mucho aire aquí, este es el edificio de Correos de Costa Rica y el Club Unión. Está a punto de llover y con esto voy a terminar el video. Espero que les haya gustado un poco de mi recorrido en Costa Rica, específicamente en San José. La verdad es la primera vez que grabo un video en una ciudad desconocida en el centro, porque no es lo mismo grabar en la capital que en las playas donde trabajo, pero fue una aventura para mí, me divertí mucho, espero que les haya gustado igual. No olviden suscribirse, porfa, compartan el video para que me ayuden, pueden dejar en los comentarios algo que les gustaría que grabara, algo diferente que hiciera, cosas que quisieran ver, no sé, acepto propuestas para videos. En cuanto ahorita en el parque Okoyama y saludos a toda mi familia, amigos y personas del mundo en México. Bye. Por cierto, el próximo video que vaya a subir después de este va a ser la sorpresa de la que tanto les he hablado, entonces no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal!